Y así de esta forma damos comienzo con nuestro segundo bloque en compañía de Daniel Anz, gerrador de la firma Musta, con un tema muy importante sobre el equilibrio corporal de nuestros caballos. En esta oportunidad voy a hablar sobre el equilibrio corporal del caballo, donde pasa hacer equilibrio corporal absoluto cuando los cuatro balances del pie se encuentran balanceados en perfecto equilibrio, los tres balances tradicionales son el balance visto de frente, luego el segundo balance, el balance visto de costado y como tercer balance, aquel balance que tiene en cuenta el propio eje del miembro que sería el miembro visto de arriba. Pero existe un cuarto balance y quizá más importante, no sé si más importante, pero que sí cierra el equilibrio absoluto del caballo, y es aquel balance que tiene en cuenta la flexibilidad vertical del casco. Si bien sabemos que el casco tiene una flexibilidad horizontal propia de cuando el caballo pisa, el casco se expande, a su vez tenemos una flexibilidad vertical que es aquella que se manifiesta cuando el caballo descalzo pisa y produce presión en un solo talón, que naturalmente el caballo lo utiliza como medio de protección para todo el sistema articular desde la parte distal del miembro hacia la parte proximal, o sea hacia arriba. Este cuarto balance es el que se tiene en cuenta para trasladar las presiones del pie desde cualquier lado del pie hacia el centro de equilibrio del pie, que se encuentra el centro de equilibrio en la unión de la articulación de la segunda falange y la tercera falange, tanto visto de frente como visto de costado. Es este equilibrio que cada herrador debe tener en cuenta como para equilibrar al caballo dentro del balance latero medial del pie. Lo ideal es que todo el peso del caballo y las contrafuerzas se centren en este centro de equilibrio. Es sumamente importante si equilibramos cada pie de forma individual para, a su vez, debido a que los pies están interrelacionados unos con otros, equilibrar todo el cuerpo del caballo. Cuando el caballo se encuentra con estos cuatro balances perfectamente en equilibrio, el caballo desarrolla un andar totalmente diferente y totalmente limpio, sin ningún impedimento ni contrafuerzas que lo hagan generar contracturas musculares, que son aquellas contracturas producidas cuando el caballo debe compensar los desequilibrios provocados en los pies para desarrollar un buen andar. Pero esas contracturas siempre terminan en bajo rendimiento, en dolores, sobre todo en la zona superior del tren anterior o del tren posterior y que normalmente terminan con un tratamiento veterinario, donde a veces solamente está la raíz del problema en los desequilibrios provocados en los cascos, tanto por a veces negligencia de los cerradores, por desconocimiento o simplemente por mal conformaciones de los caballos. Pero es trabajo del herrador en cualquiera de estos dos elementos, tratar estos desequilibrios y con el objetivo, en realidad, de lograr una mejor performance y mejores movimientos en el caballo. Con esta herramienta lo que hago es graficar la flexibilidad del pie, tanto horizontal, que es de esta forma, cuando el caballo pisa, todas sus estructuras reaccionan produciendo este movimiento lateral. Luego, este movimiento vertical que también tiene todo casco, que nosotros, al colocar una herradura rígida, lo llevamos a endurecer el casco, privando de esta flexibilidad vertical natural, que es justamente la que utiliza el caballo para proteger las articulaciones cuando descalzo pisa un desnivel, como en este caso, el casco pisa un desnivel con un talón y lo que hace el casco es esto, para producir un alivio en las articulaciones de acá hacia arriba. Está el herrador luego, si tiene en cuenta estas dos flexibilidades del pie, puede corregir y mantener un casco en perfecto equilibrio. Sobre todo, esta flexibilidad vertical como para mantener en equilibrio cero el balance el átero medial del pie. Acá tenemos el caso de un caballo, de un padrillo, en este caso que es manso, pero como todos los padrillos que tienen más carácter, suelen ser bastante más nerviosos que cualquier caballo o yegua. Uno de los métodos que muy seguido utilizo y que realmente no produce ningún dolor al caballo, es esta cadenita que es una cadena plana, que yo lo llamo bozalejo de cadena. Es una cadena plana, muy suave, que va colocada en la encía superior del caballo. Y esto está muy flojo, no tiene tensión alguna, simplemente tiene la tensión como para que no caiga. Pero al molestarle un poco al caballo, el caballo automáticamente se relaja porque acá tienen un punto de relajación ubicado también por sobre la encía. Y para los padrillos es realmente muy recomendable porque se quedan tranquilos, no se mueven, se puede realizar un mejor trabajo sobre todo para el herrador, para poder hacer un buen trabajo en los pies. No causa dolor y es un método que ayuda a enseñar a los caballos a quedarse tranquilos, sobre todo aquellos caballos también que son pateadores, que sacan la mano, aquellos caballos sentadores, debido a que es un método que no causa dolor en este momento. Pero si yo le tiro acá, si hago un tirón acá, al caballo sí le causa dolor y ya relaciona automáticamente con una sacada de pata. Si el caballo patea, yo le tiro y él automáticamente va a relacionar, saqué la pata, me están haciendo doler, por lo tanto no tengo que sacar la pata más. Y es un método que se utiliza una vez, dos veces, pero una vez que los caballos aprenden, luego ya no se utiliza más, contrariamente a la mordaza que actúa por dolor, donde luego los caballos quedan con un efecto secundario que se complica después desparasitarlos, se complica ponerles el freno, siempre quedan asustadizos de la cabeza o de la boca. Pero este es un método que no tiene efectos secundarios y anda muy bien para que los caballos aprendan a quedarse tranquilos y en el caso de estos padrillos que son muy mansos, pero por su carácter son inquietos y esto los tranquiliza y los deja realmente como un caballo manso, pudiéndose trabajar sin ningún tipo de problemas. Recuerden que nos seguimos viendo en nuestro canal de YouTube, programa Caballos Criollos TV y quédense ahí que todavía queda mucho más Caballos Criollos 20 años.